Un día tiene que llegar, yo partiré Tú llorarás y lloraré, tú me hablarás y te hablaré Con la pena en la mirada Yo partiré Aunque parezca sin la razón, yo partiré Aunque no tenga explicación, yo partiré Me pesarás, te pesaré Y no dirás que te engañé Cuando el silencio no se envuelva Sabes, yo partiré Muere la rosa en el rosal, yo partiré Cambia su curso en el manantial, yo partiré Quiero vivir, quiero cambiar Y sonreír, despertar Y como el ave en primavera Quiero volar Mi destino Mi destino Mi destino Es hacer Mi voluntad Necesito 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 Libertad Libertad Donde me lleve el corazón, yo partiré Sin importar a qué región, yo partiré No más fingir No más ceder Ni discutir Ni padecer Abandonando las cadenas Yo partiré Yo partiré Antes que llegue nuestro adiós, yo partiré Lo más peligro de los dos, yo partiré Sin explicar, sin un por qué Me besarás Me besarás Te besaré Y con tu nombre entre los labios Mi partido Mi destino Mi destino Es hacer Mi voluntad Necesito Necesito Libertad Libertad